Estamos haciendo las pruebas de sonido porque vamos a empezar Indesalojables 2 ¿No, Néstor? Mira que música está muerta Aquí debería escucharse ya No me gasto esto, tío, que si no lo haríamos Buenísimo A ver Vamos a ver si me escucha Estamos esperando a Monse Primero nos tienen que decir por aquí por el chat de Youtube o por algún lado que se escucha bien, porque estamos utilizando un nuevo sistema que es a través de Discord y se conecta aquí gente también Hola Monse No, no sale ahora ha entrado y ha salido Claro Entonces estamos con un nuevo sistema de participación que es a través del Discord hemos pasado por varios enlaces Sí, parece que ya está entrando Hola Monse Hola Monse Hola Monse Hola Monse ¿Qué pasa? Escuchamos Tienes que ponerte unos cascos o algo Voy, voy Estaba en el Mumble, ¿sabes? Ah, vale Ah, vale Nos tienen que decir si se escucha bien Porque si no estamos un poquillo A ver Yo tengo los cascos A ver ¿Se escucha bien Monse? Monse, di algo Hola ¿Qué tal? Ah, mira Cactus nos dice por aquí que se escucha bien Gracias Cactus Vale Monse Pues dinos un poco de qué colectivo eres y qué haces por aquí Pues nada Yo soy de La Paz y estoy en una comisión de fondo de SISOcibis Y nada Estamos como todos en la guerra y la lucha de la vivienda ¿Pero en qué zona? ¿Aquí en Madrid? No Yo pertenezco a Barcelona cerca de Barcelona pero bueno de la Cataluña Buenas Bueno como siempre Bueno y informar un poco que hoy están de estatales ahí en Zaragoza La Paz Y bueno queríamos hablar sobre un artículo que ha salido hoy en prensa que es una sentencia que ha salido ahí en Barcelona que además me la has pasado tú Monse Sí Ahí por si puedes explicarlo un poco lo que han leído y de qué va para establecer un poco una línea de debate Vale Entonces quieres que explique un poquito el tema de esta noticia ¿No? Sí Ahora lo comentamos y a ver si más gente pues quiere participar en el debate y bueno pues abrirlo un poco La opinión Sí Hemos pasado hemos pasado por ahí los enlaces de tanto de YouTube como de o sea para ver el streaming como para poder conectarse al Discord El Discord es una aplicación muy sencilla Monse se la ha instalado antes desde hace un rato ¿No? Monse Sí 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 Te la instalas y con la invitación esa que hay te conectas directamente a este canal pero bueno Tienes que buscar el canal de voz y una vez que accedes al canal de voz ya puedes participar aquí Sí al canal general hay un canal abajo que se llama general te conectas y ya está Pero bueno ahora mismo estamos con Monse así que que bueno que nos explique Sí vamos a hablar un poco sobre la noticia que hemos visto Vale pues nada la noticia ha sido hoy y del Ayuntamiento de Barcelona que ha expropiado por primera vez el uso de un piso vacío de un banco y que es la propiedad del BBVA y nada que pasa pasa a manos del consistero durante al menos unos 10 años de la aplicación de la ley que había de emergencia y habitación en el 2016 y a día de hoy ha salido que finalmente hoy una vivienda pues se ha expropiado con con la firme la firme se supone esperemos que vaya bien el tema porque es la primera vivienda que hay que es expropia porque nunca había pasado para el uso de de familias vulnerables y se supone que como está viviendo la familia adentro que se pueda hacer el alquiler social según sus ingresos así que tampoco sabemos mucho porque acaba de salir la noticia así que no sé bien por dónde va a tirar todo este asunto pero ¿a qué te refieres con lo de que se ha expropiado? ¿que han desahuciado a la familia? no, 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 no la vivienda es de un banco del BBVA y llevaba dos años cerrada esta vivienda entonces el ayuntamiento ha llevado a cabo por hacer la expropiación de esta vivienda por tenerla dos años vacía y entonces hacer uso del piso vacío de un banco para hacer el uso de esta vivienda para alquiler social alquiler social ¿y eso puede? sí, perdona no, no dime, dime no, que quiero que eso eso puede sentar un precedente para que se expropien más viviendas que están vacías y sin uso se supone que sí que se supone que si se ha llevado a cabo esta expropiación hay algún precedente que haya un precedente y miremos a ver si se puede llevar a cabo el gran municipio como es nuevo toda esta noticia es lo que yo comentaba con el con Jorge que no sé si los ayuntamientos pequeños podrán llevarlo a cabo un costumbre grande como es todo judicial o sea que es un poco así todo muy nuevo si el debate que teníamos básicamente estaba en cómo hacer una plantilla general para que estos ayuntamientos pequeños que la gran mayoría de veces ponen excusas sobre que si es un proceso costoso y no quieren expropiar esas viviendas a la banca se pueda llevar a cabo entonces ahí teníamos ahí el debate entre qué nos van a decir las instituciones que estaban comentando ya algunos compas de vivienda de cómo hacer este trámite ¿no? Entonces ahí pues un poco hacer ese seguimiento ¿no? de cómo ha sido ahí para poder poder facilitar a las diferentes plataformas que hay de vivienda este proceso de expropiación de vivienda entonces bueno no sé si has podido ver qué características no sé si decía algo en el artículo sobre qué características por la que pudieron expropiárselo no sé creo que comentaba algo que hemos que es importante que es que en el momento en que se denuncia esa vivienda estaba vacía o sea es importante este dato porque claro hay viviendas que no que están recuperadas por familias y claro y no está vacía ¿no? Entonces digamos que yo los datos que he visto así más relevantes es eso uno de la aplicación que al el constitucional al fallar a favor de la generalidad por la 24 2015 primero por esta por este fallo aplican esta sentencia y segundo que esa vivienda tiene que estar vacía en el momento de solicitar la expropiación ¿no? Básicamente son los datos que hemos visto por ahora ¿no? ¿y esto y esto viene por la ley catalana de vivienda o porque no se podría aplicar al resto de comunidades solo Cataluña? Vale yo lo que he visto porque era lo que estaba hablando con Monse que hay una ley del 2007 en la Generalitat de casi todas las comunidades hay que se pueda expropiar por ejemplo en Euskal Herria también hay aquí en Madrid no he mirado la ley exacta de las comunidades pero siempre hay por un interés social el poder expropiar un inmolio entonces habría que estudiar bien bajarse bien esa sentencia porque puede que el argumento que se dé vaya en ese sentido y si se puede aplicar diferentes normativas que haya en las comunidades o diferentes leyes que se hayan aprobado para aplicarlas entonces en principio esta del Ayuntamiento de Barcelona sí está basada en la 24-2015 pero yo llevo ya años diciéndoles que hay leyes que permiten la expropiación a la banca por un interés social porque no hay vivienda pública entonces viendo más de 3 millones de viviendas vacías se tiene que poder en todos los ayuntamientos recuperar ese volumen de vivienda haciendo un seguimiento de cómo ha sido este proceso y basándolo en la sentencia de este proceso Entiendo, entiendo y o sea sería en el tema en el problema de vivienda no solo está el tema de este tema de recuperar vivienda que tienen bancos y tal sino también la regulación del alquiler ¿en eso también estáis vosotros ahí en Barcelona? ¿Monse? 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 ¿M Watersw Maurais ¿Muro? ¿Muro? Gracias. Monse, Monse, un segundo, un segundo que nos está diciendo Catus que no te está oyendo. Muchas gracias, hay Catus por estar ahí dando soporte. Esther, un saludo. A ver, Monse, ¿habla algo? Yo por aquí yo sí te escucho, a ver si Catus nos puede verificar que se escucha, o la gente que está ahí online, link. A ver, a ver, ¿dí algo? No, no se te escucha, no se te escucha. Claro, yo te estoy escuchando en mi móvil. Espera, espera, un segundo, a ver, mira a ver si se escucha, a ver si habla. Creo que sí, creo que sí, ¿no? Ahora está, ahora ha puesto, vale, perfecto. A ver, debería poder escucharse ya, si hay algún problema. Catus, ¿nosotros sí o no? No, estás oyendo ahora mismo, estamos tres personas en línea. A ver, dale, sí. Vamos a escuchar nosotros, a ver, a quién no se oye. Ponlo en directo. Ponlo ahí, ponlo ahí, a ver. Vamos todos. Vale. Vale, tenemos un problemilla con el audio. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a escuchar nosotros a ver. Monse, ¿ahora nos oyes? O sea, ahora no... Catus, ¿oyes a Monse ahora? Se ha metido un ruido que peta el canal. Vale, creo que sí, que lo hemos solucionado. Lo hemos solucionado. Hay que quitar alguno. El de la música igual, ¿no? El del escritorio, hay que quitar. Hay que quitar el del escritorio. Y dejar el del... ¿No? A ver, Monse, ¿habla? No, no se lo oye, Monse. Vale, porque... Un segundito. Un segundo. O sea que... Catu, no la has escuchado en ningún momento a Monse. Vamos a ver ahora. Ahora bien, ruido fuera, Monse no. Vale, ruido ya no está. Y la Monse va a tener que repetir todo lo que ha dicho. Y la Monse va a tener que repetir todo lo que ha dicho. Pues... ¡Vai, ruido ya no está. ¡Vai, ruido ya no está! ¡Vai, ruido! ¡Vai, ruido ya no está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ve dándole de cenar y ducharlo Mientras solucionamos la cosa de audio ¿Dejamos música puesta? Sí Mira que lo habíamos probado antes y todo Pero no sé, hoy tenemos fantasmas en el estudio Sí, sí, hoy no sé qué ha pasado Que llevamos... Tecnología móvil Hay un huevo de ruido Hay un huevo de ruido Sí, está poniendo el cambio de antes Vale, venga pues... Vale, te pongo... Venga, luego hablamos Venga, un besito, Monse Chao Bueno, pues vamos a dejar ojo en música Y mientras tanto vamos a ver cómo solucionamos El tema de Discord, ¿no? Sí, sí Vamos haciendo pruebas No sé qué ha pasado porque antes estaba funcionando bien Y bueno, llevamos toda la tarde con un montón de problemas Desde la una y media Esto ha sido una batalla No funcionaba De audio, luego de imagen Luego de ancha de banda Y ahora vuelve a pasar El ancha de banda El ancha de banda parece que vuelve a irse Puede ser que se esté conectando Carne cruda o más peña A la red O algún facha Por ahí que... Que lo está intentando boicotear Bueno, pues vamos a dejar... Es que creo que ni siquiera va... El stream Sí, el stream, sí, da ¿Sí, va? No, no, no va Sí, ves Sí, va Lo único que... Se va cortando Vamos a ver Vamos a dejar música y lo vemos ¿Vale? Perfecto A ver si solucionamos los problemas técnicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!